La captamos a ella en un momento feliz cantando con Loren Mercadal y con Eduardo Andoni. Mira que Neida siempre ha cantado desde joven. Lo descubrimos, lo descubrimos Miguel, vemos el video. Siempre ha tenido ese talento. Veamos pues. Me encanta la ropa de Neida, esa blusa así como anaranjada con pantalón blanco propia para la playa. Su cola tipo trenza y bueno, cantando así y viendo cantar a Loren, me sorprende que nunca había visto. A mí me encantó.